Tú eres perfecta, tú eres bueno, vente a 60 en 90, después de algo yo darle la vuelta, te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres tú. Un, tres, cuatro, ya me cuides, ya me cuides. Y esto es lo que vamos a preparar, una tortilla de patatas al mejor estilo... Janine. Miguel Serralta. Algunos lo llaman magia. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Aprende como Janine. Y digo que algunos lo llaman magia porque llegué aquí como por arte de magia. Y mi invitado especial, Miguel Serralta. Bienvenido, Miguel. Amiga, querida. Qué maravilla. Miguel, productor, cineasta también. Y... Amigo de mis amigos. Y escritor. Amigos de sus amigos. Qué bonito. ¿Y lo que vamos a preparar? Vamos a hacer algo que yo nunca he hecho, que es una tortilla de patatas españolas. Hoy llegó la prueba de fuego. Comenzamos. Tres ingredientes. Papas, huevos y un buen aceite. Un aceite y sal, por supuesto. A sal. Janine, pero estoy más perdido que Adán, el Día de las Madres. ¿Cómo comenzamos esto? ¿Qué Adán, el Día de las Madres? O sea, ¿qué es fin de la papa o el huevo? ¿El huevo o después la papa? No, la papa la vamos a pelar. Señores, ¿qué es pensé yo que me iba a pelar papa? Entonces vamos a picar las patatas que queden finas, Miguel. Así, ¿ok? Ah, ¿así? Sí. Llegó un momento del aceite, Miguel. Un momento del aceite. ¿Qué más? Se llevó a indicarle a Janine le colabón a echar, larga distancia. Ok, Miguel, hay que dejar que se cocine bien, pero que no se queden ni queden muy dorados. No se queden muy dorados. Ok, perfecto. Me gusta siempre ponerle huevo aparte, por si acaso. Y ahora, dice la receta, que tenemos que echarle un poquito de sal a cada huevo arriba. Ok. Batimos. Pero bátete. Entonces ahora, vamos a ponerle las patatas. Y vamos a mezclar, y mezclar, como triturarlo un poco. Ya quito un poquito. Es como cuando ustedes hacen el vino, que pisan la uva, esto es pisando la patata. Pisando la patata. Vamos a tomar un poquito de aceite y vamos a ponerlo en un sartén más pequeño. Ahora, pasamos toda la mezcla. Miguel, ahora qué, ahora qué. Bueno, Janine, la gente dice la receta que hay que esperar de 5 a 10 minutos y hay que irlo moviendo para que no se pegue, para que quede como tiene que ser. ¡Janine, llegó el momento! Y lo volteas. Coño. Y vamos a ver. Perfecto. ¡Janine! Ahora, vamos a ver 5 minuticos más y listo. Vale bueno. ¡No, está espectacular! La prueba, vamos a probar. Lleva el momento, lleva el momento. ¡Wow! Vamos a ver qué tal. ¡Espectacular! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!